Capítulo 9 Cuentos y revelaciones Esta ropa es muy cómoda Sí Ven aquí, dormilón Venga, solo es el sol Mira, ven y asómate Vaya, es... Sí, es... ¿Como un sueño? Con miedo, justo como en mi sueño Venga, comamos algo antes de salir Vamos ¡Yujú! Pero qué bonito ¿Podemos jugar? Oye, hay que descubrir por qué soñabas con este sitio ¿No? Sí ¡Vamos! ¡Qué buen día hace para explorar! Sí Exploradores de islas Primero, a buscar la salida Mira eso Es enorme Sabes que cuento contigo Si ves algo... Sí Los ojos bien abiertos Abiertos Es los ojos bien abiertos ¡Oh! Pero se me secarán Bueno Puedes parpadear Este sitio es impresionante Es enorme Podríamos perdernos Podría acostumbrarme ¿Serías una condesa? No Demasiadas responsabilidades Muy buenos días Buenos días Gracias Hoy va a hacer mucho calor Tienes razón No me gustaría tener que llevar puesto ese yelmo Ayer la cosa se puso un poco fea ¿La salida es por ahí? Supongo No me vale dejar salir Más vale prevenir Hola ¿Podemos salir? Claro Disfrutad de los días de luz ¿Dormisteis bien? Sofía, hola ¡Qué alegría verte! ¿Cómo sabías? ¿Cómo lo sabía? Así es mi vida, cielo Me despierto Observo E intento sacarle miga Así descubrí que Arnaud está en la cárcel Sí El bastardo Nos traicionó Y además Puso a Hugo ¿Para qué querría usar a una criatura tan diminuta? ¿Acaso eres más útil de lo que pareces, pequeño? No bromeo, Sofía Arnaud será tu amigo, pero casi consigue que nos maten Y por eso pasasteis la noche celebrando su captura con el conde y su esposa No me dan igual ellos No me arrodillo ante nadie, Sofía Ni condes, ni reyes, ni nadie Solo me importa él Vaya He tocado fibra Estaba de broma Es que me gusta saber quiénes son mis amigos Y me gusta lo que oigo Vamos Demos un paseo Sí Esta mañana he estado dando un paseo por ahí ¿Sabes ya dónde vais? Aún no No Tómate tu tiempo Hace buen día La gente se divierte Hasta los guardas son majos Por eso no estamos aún en la cárcel Oh, un pájaro Pues es verdad ¿Es el de tu sueño? Casi Qué raro Es como si estuviera observando algo Hay que ir por ese camino Bueno, a ver qué está mirando Un sueño y un pájaro Hugo ha estado soñando muchísimo con este sitio Desde antes de llegar aquí Y siempre había un pájaro Claro ¿Por qué no? Aquí tenemos otra Ahí estaba mirando a otro pájaro Pues es verdad ¿Qué está mirando este? Solo hay una forma de saberlo Esto no se parece nada a Guyena Ni los olores Sí Huele a calor ¿No hace calor en Guyena? No de esta forma Te creo Ahí hay otro Quizá haya que acercarse Saludos Ah, hola Hola Oh, está mirando esa casa La respuesta puede estar ahí O quizás hay otro Vamos a ver Ahí hay otro arriba ¿Vale a ir al templo de la fertilidad? Sí Con mi esposa Quizá este año por fin lo consigamos Eso espero Merecéis la bendición del hijo Puedo bajar por ahí Así que tiene que haber un camino Por aquí arriba ¿Has visto qué cielo? Vamos allá No hay días más brillantes Espero que no haga mucho calor ¿Está mirando una tienda? No sé si una vez centenaria le interesará mucho una tienda ¿Y si vamos a echar un vistazo? Sí Ahí hay otro pájaro ¿Listo? Casi No quiero perderme la ceremonia ¡Que su llama renacida ilumine nuestra selda! Vale, y allí hay otro No veo la siguiente Seguro que está detrás de esa colina ¡Vamos! Está todo muy bien Pero... ¿La iglesia no lo considera herejía? Sí Hay que ser conde para poder asumir ese riesgo Esta isla es bastante remota Supongo que eso ayuda Y con oro es fácil Otro más Vaya, una gran familia de aves Hay que encontrar otro más Imagina si llevase a un nido de verdad No Esto es importante Tiene que serlo Seguro que sí Sigamos buscando pájaros Vale, esto será para bajar O se podrán subir por aquí Para bajar ¿Qué pasa aquí? ¿Estás cansado, Hugo? No, estoy bien Hemos caminado mucho Esta isla es enorme ¡Es pájaro! Ahí hay otro Todo está apuntando Y nos acercamos al centro Aquí Dime que ya está ¿Qué ves? Veo... Colinas ¡Es precioso! Buen hallazgo Es un... Teatro antiguo Sí Y parece... Importante Veamos ¡Mirad! ¡El pájaro! Y el... Hijo de las Ascuas Quizás haya más bajo esas hierbas ¿Vamos a cortarlas? Se tarda mucho O más bien a quemarlas, seguro Tengo que quitarlas todas de una vez Es aquí, Hugo Tu pájaro nos ha guiado La isla Es un mapa de la isla Es antiguo Diría que tiene varios siglos Parece bizantino Hay muchas cosas así por aquí Mira, Amicia Mira el dibujo ¿Qué dibujo? El dibujo de la orden Sí Ya lo veo ¿Qué orden? Una orden ancestral de alquimistas Sé que nos oíste en el barco, Sofía Hugo está enfermo No es contagioso Aún así La orden quería encerrarlo Para hacer lo que quisieran con él Pero yo... No te doblegas Entiendo ¿Y qué habéis venido a buscar aquí? Algo que lo ayude Es fácil Si este símbolo Señala zonas importantes Ese de ahí Bueno Es bien fácil de encontrar Los dientes Se llaman las madres ¿Lo sabías? Eh... Un rollo, lo sé Tiene sentido Vayamos a visitar a esas madres Dientes ¿Nos acompañas? Si queréis Te lo dije Os debo una Pues vamos Sí Vamos a escalar Las vistas desde ahí Serán impresionantes Vaya Qué ganas de llegar Arriba Sí Ya desde aquí se está viendo Mira Que hay una especie de templo Hay una casa Sí Es una especie de... ¿Templo? Eso Justo Creo que lo llaman así Y ahora siento mucha curiosidad al respecto Bien Será nuestra primera parada Qué agradable Vale Un pájaro mágico Una antigua orden de alquimistas El pequeño tiene visiones ¿Qué más se puede esperar? La enfermedad de Hugo es... Especial Nuestra madre es alquimista Pero no pudo hacer nada Es como... Una maldición ¿Quién maldeciría a un bebé tan mono? No soy un bebé Es el linaje Se remonta al principio de los tiempos No es justo, pero así es Es real, Sofía En Guyena, la Inquisición nos persiguió por esto Llegamos por los pelos Fue horrible Mataron a todo el mundo Vaya Vale Encontraremos lo que estáis buscando Os lo prometo Gracias Está vacía Venga No dejarás que una puerta cerrada te detenga Echemos un vistazo Vale Hay unas escaleras ahí Esa ventana Hay algo dentro Ah, está por este lado Buen tiro Ahora sí Ahora está abierta Vamos a la torre Ah, así que vienes a conquistar Solo torres El resto no le interesa Las torres son lo mejor Porque puede subir ¿Qué habrá ahí arriba? El nido del pájaro Ah, donde ponen los huevos Ah ¿Crees que es madre? A saber Malditas escaleras No tengo un cuchillo Ya casi estamos arriba Vale Andando Oh Desde aquí se ve todo Mereció la pena Ah Bonitas vistas Acércate Mira Ahora podrás sentirte como el pájaro Cuando se posa en lo alto Pero no como cualquier pájaro Como un ave de presa El rey de las aves Dime qué ves Veo ¿Dónde cazo? ¿Y qué cazas? Salchichas ¿Sabes qué más hacen las aves de presa? Graznan ¿Estás listo? ¡Sí! Sofía va a graznar con nosotros ¿Verdad? Nací para graznar A la de tres Una Dos Tres ¡Ahhh! ¡Ahhh! Bueno Ya es hora de que bajemos Ahora todos saben que estamos aquí Buenos graznizos, por cierto El tuyo tampoco ha estado mal Ya lo sé Es mi voz de mando La necesitas para que se oiga sobre el sonido del mar A tu tripulación le encantará Pues nunca se han quejado Abajo con cuidado De acuerdo Si consigo un cuchillo Vendré aquí a A abrir el El arcón ese que me falta Ah, el cuchillo está aquí No me diga Pues mira Arriba Otra vez para arriba Sube primero De acuerdo ¿Qué tenemos aquí? A ver qué se puede hacer Solo cinco No me da Sí, me da para la ballesta Mira Mucho mejor Y ya me llevo Esto Esto Y una herramienta Venga Manos a la obra Tengo las dos herramientas necesarias Pero me faltan Me faltan restos Al reforzar los virotes de la ballesta Amicia puede recuperarlos De los cadáveres De los enemigos Eso está muy bien Bajemos Mucho cuidado Ajá Abajo con cuidado Muy bien Eso es casi como tener Virotes infinitos Bueno Bueno Vamos a seguir Que parece que el camino es largo Aunque subí Por aquí Un colvena Amicia Los de las abejas Tranquilo Seguro que son amables Pues claro que lo son Hace miedo Mi cosa favorita Y la mía La de todos Y la de todos Eso es, el camino hacia el santuario Vale, he acabado aquí Sí, vamos No, no está cerrado Va a ser un buen paseo Os ha hecho una carrera Con cuidado, no quiero que te hagas daño Gallina ¿Estás cansado? Llevamos mucho andando No está tan alto como parecía No te confíes Aún no hemos llegado Hay alguien mucho más cansado que tú No me gusta la montaña Tengo lo que necesito en el mar A mí sí me gustan Son grandes y altas Y al llegar a la cima Eres grande y alto Es que es la primera vez que escala una Bueno, en ese caso Seamos altos y grandes ¡Qué calor hace! Mirad, ya casi estamos en el santuario ¿Sabes lo que significa casi? Venga, merecerá la pena Mirad qué tamaño tiene Bueno, ¿qué esperáis encontrar ahí? Quiero ver el pájaro de verdad O el árbol O el estanque Yo prefiero un elixir Algo que te ayude, Hugo Puede que el pájaro tenga uno ¡Oh! ¡Agua de manantial! ¿Cómo puede correr con este calor? Cosas de niños Y se duerme en un santiamén Parece fresquita Lo está ¡Miajerosa! Justo lo que necesitaba Oye, Hugo Tienes la cara un poco manchada Yo te limpio Así está mejor ¡No! Contraataque ¡Por los derrumbos! Vale, vale Me rindo ¡Por los derrumbos! Me ha escalado por completo ¡Gané! ¿Una marinera vencida por el agua? Me ha dado los ojos, ¿vale? Vale, ¿por qué está esto aquí? Al bajar habrá ratas Al volver, seguro No me extrañaría nada Que volviera de noche Y estuviera todo lleno de ratas Ese santuario es enorme Sí Me vieron pasarlo fatal tallándolo ¡Ah! Cabras Hay muchas amicia No tengas miedo Prefieren comer hojas de olivo a niños Sí Pero gritan Estoy aquí ¡Vaya! Nuestro fiero guerrero ¿Tiene miedo de las cabras? Son demasiadas ¿Os dirigís al santuario del hijo? Pues sí No me temo que llegáis tarde Como veis han cerrado la puerta Para la ceremonia ¿Una ceremonia? ¡Ah! Habíamos venido aquí por el pequeño Bueno Ese camino de cabras Os acercará un poco Pero tendréis que verlo de lejos El condi y la condesa están allí Y los guardias están tensos Por el lío de ayer No quieren gente desconocida Por aquí Lo tendremos en cuenta Gracias Por cierto Si os encontréis con Tramontan Mandadmela de vuelta Es una de mis cabras Vale Buena suerte Espero que no nos ataque Que es una cabra No un lobo Pero gritan Eso sí Pues han cerrado el santuario Menuda suerte Mirando el lado bueno No se cierra un sitio Si no guarda algo importante Pues sí Ahora siento más curiosidad Escuchar Ahí está la cabra ¿Qué mencionó? Tramontane ¿Estará dentro de la casa? Cerrada ¿La ayudamos? Eso hace lo serio El mismo truco de siempre Habrá otra forma de entrar Aquí está Deberías regresar con tu dueño Cabras De pequeña me pasaba horas Mirándolas a los ojos Es imposible saber qué piensan Puede que no estés preparada Para su sabiduría Y aún hay un baúl ahí Vale Vamos a ver No No se puede abrir desde este lado No se que hacer Aparte de quemar las hierbas esas Vaya Esto va a ser toda una misión de rescate Espero que sea simpática Seguro que nos lo agradecerá A su manera Y si no la encerramos otra vez ¿No? Tranquilo Que te protegen dos mujeres de armas tomar No sé por qué he hecho esto Ah Por eso lo he hecho Él no va a querer No va a querer entrar Ah pues sí Mira Ha entrado sin Sin protestar Qué héroe Qué gracioso es No siempre Rápido Rápido Casi Eso es Como un caballero Aquí está la fugitiva La ha salvado Hugo ¿Quieres saludarla bien? Mmm Creo que primero voy a hacer la herramienta irrompible Y después la ballesta Iré contigo Te has ocupado de lo más difícil No la asustes y no pasará nada Y si grita Gritar no es morder Tú piensa que puede pasar y ya está Lo intentaré ¿Ves? Es muy fácil No todas gritan Sí Es muy maja Vale La hemos salvado Ha superado tu miedo Y yo quiero ver el santuario ¿Nos vamos? Sí Vete Tu papá te está esperando No se mueve Ya se irá Es un alma libre ¿No había cabras en tu sueño? No Pero Puede que ahora las haya ¿Quién no querría soñar con cabras? Gracias por las ofrendas Siento echaros Pero la ceremonia está a punto de empezar Soldado No importa Comprueba que no haya problemas Arriba Ya tuvimos bastante violencia ayer Al hijo no le habrá gustado nada Te sudo Mucho cuidado No os preocupéis Vaya Gracias Arno Lo que me esperaba Claro Aquí no puedo matar a ningún soldado Porque no son enemigos Tampoco puedo dejar que me vean No puedo atacarlos Acabaríamos entre rejas O algo peor Tengo un truco El prisma concentra la luz Puede prender la maleza alta Y sale humo Distraerá a cualquier guarda ¡Hala! Probemos Dime a dónde quieres que vaya el guarda Entre la maleza El hijo lo sabe Sí Vale No sé si tengo que subir por ahí Por ese camino O atravesar por esa puerta Así que vamos a probar Ahí Prueba ahí Ha funcionado Genial Moveos en cuanto se vaya No durará mucho Muy bien Vale Pues aquí no es Por aquí no Vale Ahora vamos a probar Ahí Saca tu prisma Es hora de quemar hierba ¿Qué es ese humo? Venga Funciona Qué calor, ¿verdad? Estos uniformes Ya sabes cómo es el conde Le gusta que sea formal Otra falsa alarma Sofía, ¿puedes usar el prisma? Vamos a capturar la luz No, pero me van a ver No, pero me van a ver Me van a ver Seguiremos por aquí Seguiré buscando en otro sitio Sofía, saca tu prisma No va a tardar en arder Me pillaron Sofía, ¿puedes usar el prisma? Vamos a capturar la luz ¿Una nube de humo? Voy a asegurarme Lo pone muy fácil Qué calor, ¿verdad? Estos uniformes Ya sabes cómo es Falsa alarma otra vez Me lo esperaba Vale, el problema está aquí Sofía, ¿nos iría bien tu truco? Es hora de quemar hierba ¿Eh? ¿De dónde diablos vienes, Eubo? Venga, ahora A ver A ver si ahora funciona esto Nada de que preocuparse Sofía, ¿puedes usar el prisma? Vamos a capturar la luz No Ah, ahora, ahora Ahora se da cuenta A ver Podremos entrar por aquí Aquí está la puerta Rápido Me he vuelto a equivocar Ese prisma es mágico Sí Pero aún no hemos llegado A ver qué se puede hacer Pues nada Creo que por aquí Hola Está muy alto Oh Vaya Pegaos a la pared Y seguid Me estoy mareando ¡No! Maldita sea Estás bien Ya está Vale, vale Vaya con tus acrobacias, chaval Quiero seguir Sí Sigamos adelante Hemos llegado Por fin ¿Estás bien, Hugo? Lo siento Era demasiado arriesgado Ya estoy mejor Gracias, Sofía No es nada Solo era Mi mayor pesadilla Vamos a andar un rato Sobre tierra firme Oh Qué de flores Serán para la ceremonia Soldados Soldados Rápido Ha cubierto Estad atentos Armadura pesada Vaya Arnold nos ha puesto nerviosos Parece que nos estamos acercando Pero no podemos dejar que nos vean Nos matarían o nos echarían de la isla Sofía Nos iría bien tu truco No va a tardar en arder Nadie se da cuenta No sé si salgo Si voy a este sitio No sé si me va a ver ¿Han encontrado a más hombres de Arno? No, no me veo El camino principal está abarrotado Demos un rodeo Cuidado Desgraciados Arruinan el momento más importante del año Listo No lo harán No, no lo harán No lo harán No lo harán Lo harán Lo sé si se muere A ver Vete carne Supe ahí Vete Aham Vete Vale, ¿y este? Tenemos a dos No lo ve Es mucha seguridad para una ceremonia Suele ser lo habitual cuando Arnaud ha pasado por algún sitio Qué desperdicio de tiempo y de confianza No siempre fue así El Conde no quiere soldados dentro del santuario, ¿entendido? ¡Entendido! Sería un sacrilegio El hijo necesita paz, no armas Vale, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Y lo distraigo hasta aquí Nos diría bien tu truco No va a tardar en arder Sí ¿De dónde diablos vienes, Eubo? Venga, funciona Ay, no Viene por ahí Nada Vale No quería hacer esto Quería pasar por detrás Vale Quizá con una piedra ¿Qué está haciendo ese ruido? No habrá sido nada Casi es la hora Voy a cerrar la puerta Todos los enemigos Al cerrar el santuario Sofía Adiós a la visita Que la voz de la madre llegue a lejos No, no Íbamos por buen camino Ahí hay una torre enorme y rota Lo pone muy fácil ¿Podremos subir? Parece haber escalera Por ahí Podría ser una entrada abandonada Bien visto Probemos Vale, ¿qué hago con este? Sofía, ¿puedes usar el prisma? Es hora de quemar hierba Que no se entera El humo Ya me imaginaba Que no era nada Sofía, nos iría bien tu truco Vamos a capturar la luz ¡Ey! ¿Humo? ¿De dónde? Venga, funciona Nada de qué preguntarse Vale, a ver este ¿Qué camino hace? Vuelvo a tirar una piedra Por la ventana puedo entrar Sí Lo estamos logrando, amigos Ya casi estamos Vale, por abajo que hay Me siento raro Pero bien Estoy seguro de que hay algo Dentro de la montaña Yo también Bueno, confío en vosotros Vale, sé que no me hace falta Vale, lo que me hace falta son restos Un montón de restos Vale, caminas por ahí Son el conde y la condesa Hemos llegado justo a tiempo Ah, no puedo bajar No me diga Quería intentar abrir la puerta Seguramente había algo ahí Otra pluma Mira ¿Eso es del pájaro? Tú dirás Sí que lo es Entonces será un honor Para él que la lleves Guárdala para cuando lo veamos Sí Se la devolveré Cuidado con esta caída Sí Estamos esperando a los rezagados Id acercándonos Mientras tanto Rezagados ¿Seremos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Ya Lo pensaremos ¿Y ahora qué? A lo mejor simplemente tengo que entrar Es que no veo nada Me van a pillar No veo nada que... Sí, tengo que entrar directamente Niños y amigos Hoy es el día más largo del año La luz del solsticio de verano Nos ilumina una vez más Aún así En estas frías cámaras Lejos del sol El hijo de las ascuas aún duerme Es hora de llevar la llama del fénix El fénix A sus ascuas la tendrá Pájaro Así demostraremos que merecemos cuidar de él Como madre Como padre Recemos juntos antes de entrar Ven ¿Tú qué crees? Llamativo pero creíble ¿Es un disfraz? Abre la mente y el corazón Es hora de contar su historia Así no se olvidará jamás ¿Qué hacemos? Lo seguiremos cuando nos toque Y haremos lo que digan No deben reconocernos Vamos ¡Hala! Amicia, mira arriba El símbolo de la orden Este lugar les pertenecía Hace siglos Nació un niño en esta isla El sol bendijo su corazón Y de él Heredó la llama Que lo controla todo Así nació el hijo del fuego ¿Qué? Su llama iluminó el mundo Lo bendijo con su perfume Con su risa Con su alegría Halló su hogar en la cuna Se convirtió en una zona de vida y paz Donde sanar Donde prosperar En la cuna estaba la luz Pero la maldad la tienta Y la maldad no tiene piedad Venid Un niño en un trono En un templo de la orden Es él El hijo de las ascuas Colocaos a nuestro lado Mira el dibujo Es el portador de la mácula Ese mural estaba en el laboratorio de mamá En casa Arrodíllate, por favor El mal Encontró al hijo en estas salas Se alimentó de su fuego Lo debilitó En su carne dejó cicatrices de carbón Los brazos de la madre ya no le calentaban Y se desvaneció su luz Casi por completo Y el hijo del fuego se convirtió en el hijo de las ascuas Dios Comenzó una época oscura Y fue olvidado Nosotros no Esta llama es el último destello de su luz Nuestra esperanza Y ahora Una mujer y un niño La llevaréis durante la noche Vosotros Estáis mirando al suelo Esa humildad os honra Portaréis su llama En las horas más oscuras Tomadla Seguiréis sus pasos Conoceréis el frío que muerde la carne El ahogamiento en ausencia de luz La incertidumbre Veréis la muerte del hijo a través de los ojos de su madre Seréis la víctima y el testigo Mantened la antorcha encendida Siempre Los portadores han sido elegidos Colocaos ¿Qué hacemos? Hay que seguirles el juego Crucemos Adelante Llevadle la luz Muchas cosas dependen de ello No puede ser ¡Qué fría! La plaga Creen que la provocó la muerte del hijo ¿Y no saben que es la mácula? Creo que no Lo han interpretado Han convertido en un dios Al portador de la mácula Amicia El agua apagará la antorcha Creo Que es parte del ritual Ahogarse si no hay luz Tengo frío Ya está Ahora entraremos en calor Ha sido horrible Pero lo has hecho Creí que me ahogaba Tranquilo Ya estás bien No, tengo miedo El hijo tiene miedo Pero camina Voy contigo Se mueven brazos de la madre El mal ha ganado Pasan siglos Sufrimos hambre Creerán y rellas Sueña con el buen rellas Tengo frío y miedo La muerte ha desaparecido Ya no estáis solos El hijo debe reunirse con su madre Sus ascuas relucen en la sombra Soy la madre Y le doy la bienvenida Pasadmela Muy bien El hijo debe volver a alzarse Escúchame hijo Ya no soy estéril Tu llama vive en mí Soy la madre Conviértete en Fénix El hijo del fuego renacido Acompañadnos Soplad a las llamas El Fénix Es el Fénix Sí Lo veo Es real Aunque sea la orden Es cierto Que la brisa de la vida Reavive su llama Soy yo Sofía Venid He encontrado un pasadido Ahora o nunca Que la brisa de la vida Reavive su llama Que la brisa de la vida Reavive su llama Que la brisa de la vida Reavive su llama Que la brisa de la vida Reavive su llama Se darán cuenta De que no estamos Por ahora no No se nos distingue ¿Estáis bien? He visto un Fénix Y esa grieta en la puerta Has hecho bien Parecen ocupados Nos vamos Esto es increíble Y que lo digas El trono de un niño Él vivió aquí El hijo de las Ascuas Olvida el hijo de las Ascuas Ya te hablé de la orden Antes esto era suyo Y ese niño De los frescos Es el portador De la prima mácula La prima mácula Esto suena cada vez mejor Los alquimistas lo llaman La primera corrupción Despertó en la sangre de Hugo Cuando era bebé Está creciendo en su interior Y lo está matando De eso trata todo este sitio La llegada del portador De la mácula La orden a su alrededor Estuciándolo En busca de una solución Y las ratas Ya imagino Muerte Guerra Peste Y hambre No solo eso Las ratas son En fin Se equivocaban No hay ningún hijo De las Ascuas Que vendrá a salvar el mundo Es una fantasía Creada para darles esperanza A mí ya todo Me suena a pura fantasía Una parte es cierta La que puede salvarlo La única que importa Basílius y Aelia No hay cambios El agua no es mágica El agua Las aguas curativas De tu sueño Es un símbolo Como los dibujos Alquímicos de madre El agua está encada Rara vez es mágica Eh Mira esto Este es su trono Y este Creo que es su nombre ¿Basilius? Era un portador Como tú No eres el único Por eso has soñado con esto Alco te llamaba Hacia este sitio Y con motivo Mira todo a tu alrededor Si existe una cura Estará aquí ¿Y quién es Aelia? Parece que Este sitio Esconde más cosas por aquí Sigamos buscando Vamos Seguro que nos esperan Cosas extraordinarias Vale La historia se está volviendo Muy interesante ¿Qué es todo esto? ¿Somos los primeros en venir aquí? Oh ¿Una tienda? Tienes razón Parece intacta ¿La considerarán muy sagrada? Oye ¿Sabes de quién es esta habitación? Es de él De Basilius Imagínatelo Vivía aquí Jugaba aquí Se sentaba donde tú estás ¿No es increíble? ¡Sí! Y le encantaban las cabañas Como a ti ¿Te gustan? A mí también Tenía un fénix Sí Puede que soñase lo mismo que tú A ver qué más nos dejó Mira ¡Qué caballo más bonito! Es de tu tamaño Seguro que era de tu edad Sí Con que esa era su cama Es preciosa El tal Basilius vivía a cuerpo de rey Puede que fuera un rey El rey Basilius Eh, mira Son personas ¿Serán importantes? ¿Profetas? ¿Hay profetas en la orden? Son villanos Creo que les lanzaba esa bola de ahí Tiene sentido Cosa de chicos A mí también me gusta este juego Ven Acabamos de empezar Vale Creo que no hay nada más Por mirar aquí Es la sala de un guerrero No cualquier guerrero Fijaos en la forma de la armadura ¿Qué le pasa? Es para una mujer ¡Ah! Aelia Es su sala, claro Era su protectora ¿Protectora? La guardia personal del portador Como yo Con Hugo Parecía fuerte Una espada y lanzas ¡Hala! ¡Y mira qué hacha! Me pregunto si las habrán usado Construyeron este lugar para evitarlo El portador llama la atención Qué cositas tan valiosas Juguetes Venía aquí a jugar con ella Y le dejó Era la mejor de los caballeros Me habría encantado conocerlos Mira Tablillas de cera Con algo grabado La dibujó Y ahí Se dibujó con ella La quería Parece que pasaban mucho tiempo juntos Igual que nosotros Igual que nosotros Esto es Muy raro Sí En fin, sigamos ¡Qué locura! Es como Si los conociera Como si Basilius Hubiese sido amigo mío Sea a lo que te refieres ¡Oh! ¡Mirad! ¿Otra vez el pájaro? Esta forma Es el símbolo de la orden El fénix ¿Es la orden? ¿Es solo eso? Lo siento, chaval Pero no Eso explica Por qué está sobre el hijo En los murales Pensaban que eran mejores que él No se preocupaban por él Eso no cambia ¿Por qué estamos aquí? Vamos Acabemos con esto, ¿vale? Maldición ¿Y eso qué es? Un laboratorio de alquimia ¿Podemos volver ya? Pero si parece justo Lo que andas buscando, ¿no? Sí Pero No, tienes razón Busca algo que nos pueda llevar A un elixir O a una poción Libros, dibujos O tal vez ingredientes Voy Vacío ¡No! ¡Qué diablos! Eh No grites Algo encontraremos Perdón Lucas habría que hacer Seguro Es inútil Por favor Necesito algo Un atanor No Lo que cocinasen aquí Desapareció hace mucho Este lugar Es una locura Hugo ¿Has encontrado algo? Esta mesa Lo pusieron aquí Oye ¿Pasa algo? Seguro que le hicieron daño Eh Sé que las cosas No están saliendo Como esperabas Pero Las cosas no cambian Amicia A Elia no dejaría Que le hiciesen daño ¿No? Tú Dejaste que poden No Yo Intenté detenerlo Pero Sé Que lo intentaste Perdona Eh Vosotros dos Venid aquí ¿Sofía? ¿Dónde estás? Arriba ¿Cómo has llegado ahí? Detrás de las cortinas Vamos Hugo ¿Qué es esto? No hay puerta ¿Es un Pasillo de observación? Vale Será por ahí Pero Primero voy a ver Si aquí hay algo Todo derrumbado ¿Qué has encontrado? La librería de los alquimistas Parece que observaban al niño desde aquí Como en una jaula Estaban encima de la mesa del laboratorio Está mal Imagínate a esos desgraciados aquí Observándolo Centrémonos en sus hallazgos Puede que tenga algo ¿Mencionan alguna cura? No Pero tomaron otras notas ¿Qué es? Los alquimistas Anotaron lo que le ocurrió al portador Está ordenado por fecha La última entrada Es del año 541 541 ¿Qué es lo que pone? No he estudiado latín desde el convento Pero Habla sobre Basilios Y A Aelia Dragas Su protectora Así que ocurrió de verdad Eran como nosotros ¿Qué pasó con ellos? La orden Le arrebató al portador Ella se rebeló Y la encerraron Cerca de una Torre redonda La llevaron a una Eh Capela Una capilla Dentro de un fuerte ¿Y Basilios dónde está? No lo dice Bueno Tenemos una pista Un fuerte Una torre redonda Tiene alguien Aún no nos han pillado Sí Larguémonos de aquí ¿Por ahí? Arriesgado Pero el agua ayudará Probemos El agua Cuidado Es muy grande Que esta agua putrefacta Selle nuestra determinación Para estar a tu lado Día y noche Siento tu enfermedad Comparto tu dolor Te protegeremos Te cuidaremos Yo soy el padre Te estoy esperando Yo soy la madre Te estoy esperando Únete Cuando estés a punto Estamos listos ¿Cómo pueden estar Sobre el agua? Parecen decididos A tener el niño Qué pena Que se equivoquen Como yo Aún no saben Que se equivoquen Se pondrán muy tristes Uff Las cosas Con las que soñaste Existieron Pero no podías Saber lo que significaban Significaba Que sería fácil Y agradable No es que las cosas No vayan a mejorar ¿Estás segura? Tu sueño Nos ha mostrado Otra verdad Pero es una verdad Podemos aprovecharla Para cambiar lo que sea Quizás Ya casi estamos Es bastante desagradable Ojalá hubieses podido Ver mi sueño Al principio Daba miedo Pero Habrías visto las flores Sigue hablando de eso Por favor El árbol Olía de maravilla Y sus ranas Parecían cabellos Parecía Aparrible Sí Y el agua Parecía que habría Limpiado Cualquier cosa No como esta Qué agradable Hugo Yo lo creo Vale Ya estamos fuera Ha sido Pásate una semana Con mi tripulación Descubrirás Lo que es el mal olor Con esto me basta Busquemos el fuerte ¿Hugo? No había fuertes En mi sueño Quizá Pero tu sueño Nos puso en la senda correcta Mira lo que ya sabemos Tenemos que averiguar El resto ¿No quieres saber Qué fue de Aelia? ¿Y de tu ancestro? Todo va a ir bien Oye ¿Podemos quitarnos Estas ropas apestosas? Sí Deberíamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!